Bueno, yo nací en un pequeño pueblo de la provincia de San Luis. La mayor parte de mi tiempo la dedico a la investigación. Me encanta ser profesor. Me hubiera gustado mucho ser músico. Que soy un hijo adoptivo de la ciudad de Rosario, ciudad a la que amo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!